A las buenas gente, después de la visita al jardín de Travia, estamos aquí en Centra, pues ahí, junto al mar, tenemos el orfanato. Es aquí. Y al parecer hay algo cerca. Pues si ahora subimos al jardín y nos damos la vuelta, vemos que ahí en los bosques cercanos está el jardín de Galvadia, así que tenemos que ir hacia allí. Porque entonces el cual sube al puente y Nida dice, echa un vistazo. Y ahí con los prismáticos... Bueno, ahí lo tenemos. Y seguramente ya sabe que estamos aquí. Así es claro, Troigos. Seguramente ya saben que estamos aquí. Y si no, aún tenemos el factor sorpresa a nuestro favor. Con un poco de suerte, sí. Esto es el final. Así que claro, como comandante, tiene que dar las órdenes. A ver. Y primero. Primero, preparaos para el ataque. Ahora, la defensa. Llamaré a los chicos. Que los más pequeños. Y ya está. Bueno, allá voy. Bueno, chicos. Esto es importante. Ir preparándoos porque nos vamos a enfrentar al jardín de Galvadia. Y ya reparte a la gente por los niveles. Claro, dice. El patio y el pórtico hay que defenderlos. Los de impar al patio, el para al pórtico. Kistis, Cedis, Elfi, al puente. Y los que alumnos, cuyo número cabe en el 8, se encargarán de los enanos. Y como veis ya, no han tardado mucho en presentarse. ¿Dónde está Cel? Hombre. Claro, pero hay que tener en cuenta que ese era tu jardín. ¿Eh? Cuando venga Cel, en grupos. Vaya. Más momento para echarse la siesta. A ver. ¿Qué sabéis vosotras que no sé yo? En fin, esto nos ayuda mucho ahora. ¿Eh? Venga, vamos al patio. Así que por el momento... Irving y Kistis serán los que vengan. Porque claro, Cel y Rinoa no están. Y paso de llevar a Selfie. Le voy a poner aquí los enlaces de Rinoa. ¿Eh? ¿Y tú? ¿Estás al mando del pórtico? Dice que no, pero hombre precavido vale por dos. Así que vamos a dejarlo ya todo listo. Y así, cuando empiece el rock and roll, no tendremos que hacerlo a prisa y corriendo. Nos olvidábamos de ella. Así que lo dejo en tus manos. Y como veis, ahí va el jardín de Galvaria. La cuestión es quién es su comandante. Aunque muy probablemente será Seifer. Eh, dos a cubierta y tú abajo. ¿Y tú? Nivel 2 de magia indirecta. Así que, a cubierta. A ver, vosotros. A vuestros puestos. Eh, en fin. Parece que esto acaba ahora. Vale. Los chiquillos están aquí. Y esa será la encargada de ellos. Porque seguramente su número acabará en 8. Vale. Como vais a ver, la puerta está cerrada. Así que, por aquí no. En fin, vamos al patio. Eh, a ver qué nos dicen. ¿Eh? Así que, al nivel 1 y al patio. Que es el pasillo de color azul. Vale. Por ahí, por la derecha, está bloqueado. Así que, solo nos queda ir por ahí. Ahí tenemos punto de guardado. Eh, por si acaso, guardaremos. ¿Ves? Ahí ya tenemos uno bloqueado. Y ves, por aquí. O sea, que te lo dejan enseguida fácil. Y al parecer, Zell ya se había despertado y estaba preparándose. O sea, que el tío ha hecho los deberes. Hmm, bueno. Veo que la cosa está bien. Y, a veces estaba durmiendo, pero el anuncio le ha despertado. Así que, como su número era impar, ha venido aquí. A ver, justo ahora. A ver. ¿Qué anillo? Segura, creo que es cuál. Lleva un anillo. Y quiere que se lo preste. Créeme, no lo perderás. O de lo contrario, responderás con tu cabeza. Eh, que te quede claro. ¿Por qué has prestado? ¿Que si no? Eh, pero no olvides esto. Si lo pierdes, responderás con tu cabeza. Oh, se lo había prometido a Rino al tío. ¿Será cara dura? ¿Qué le costaba ella pedírselo? Pedírmelo. Eh, ¿qué le costaba? Así que Rino también se apunta a la fiesta, ¿no? Pues en fin, allá que vamos. Vale, pero ándate con ojito que tú no tienes tanta experiencia como nosotros. Así que te quedas aquí por el momento. Pues allá vamos. Eh, así que Zell, te quedas aquí al mando. Y ya nosotros directamente vamos al puente. A ver. Uy, cuidadito que eso tiene una pinta de corta césped. Eh, bueno. ¿Por qué no me sorprende que el comandante sea Seifer? Eh. Tendríamos que haberlo visto venir. Así que venga, todo recto. Eh, como veis. Ya, eh. Tienen cosas chulas ahí listas. Eh. Y adelante. Ahora sí. Comienza la batalla de los jardines. Eh. Motos propulsadas con cohetes. ¿Ves? Ahora. Se quitan los cohetes. Y como están a la suficiente distancia. ¿Ves? Rebotan ahí en un lateral. E irrumpen. En fin. Venga. Y ahora va un choque. Pero por el momento gira como puedas. Bueno, ahora estamos aquí con el equipo de Zell y Rinoa. Eh. Por si acaso vamos a preparar. Algunos jefes. Los jefes. A ver. Esto es para Zell. Los de Skwalt. En los esquistis. Los tiene así Rinoa. Y ala. Al frente. Eh. Porque como suele decirse. Tenemos compañía. Eh. Y Gurt. Mira Zell. Tenías que acordarte. En este momento. De darle el anillo. Eh tío. Eh. Solo se lo ha pedido prestado. Y sabe que como lo pierda morirá. Así que venga. A ir tirando. Y mira. Justo en ese momento. Pasa así. El anillo. Del. Del jardín de Galvadia. Y Rinoa. Chica. No mires abajo. Te he dicho que no mires abajo. Porque como caigas. Ya sabes lo que te va a pasar. Pues tenemos un problema. Pues tenemos un problema. Eh. Así que. Lo he hecho. Ahora tenemos. Un problema. Y de los gordos. En fin. Hay que darse la vuelta. A ver si desde el pórtico. Podemos hacer algo. Eh. Pero desde luego. Como se ha complicado la cosa. Como ven ya. Se ha calmado esto. Un pelín. Y vamos a ver. Como lo solucionamos. Eh. Claro. Ahora los enemigos. Están entrando por el pórtico. Es decir. Todo mal. O sea. Que ahora ya va. El segundo. No sé si este es el primer. O el segundo asalto. Y claro. Rinua tiene un problema. Está a punto de hostiársela desde el patio. Oh. Vamos. Se está juntando todo a la vez. A ver. Cel. Que ya lo sé. Eh. Pero. Hay mucha peña en peligro. A ver. A ver. Y mire que tenemos. A los del soldado por uno. Así que. Ahora dice. ¿A quién me llevo? Pues obviamente. ¿Qué es ti sirvi? Serfi. Te quedas con Shu. Y tú. Cel. Intenta salvar a Rinua. Eh. Tú. Sálvala. Como sea. Y ahí. Ala. Nos enviste directamente. Eh. No se andan con tonterías. No se andan con tonterías. No se andan con tonterías. Y así. Claro. Sin tonterías. Pero en fin. Vamos a pasar enlaces. Porque por el momento. Nos tenemos que comer. Ah, ¿es cuál? Sí, sí, ya voy, nida, tío Que estoy en muchas cosas Figura Eh, que no puedo estar en todo Eh, que igual no te has dado cuenta Pero no soy Dios que está en todas partes Así que vamos a ir al nivel 2 Y a ver qué pasa Eh, allá vamos Eh, y aquí Justo cuando entramos, ¿ves? Se abre ahí Claro, aquí Galvadia tiene una ventaja tremenda Porque, como dije cuando visitamos el jardín por primera vez Aquí, a diferencia de Valam Que se centra en formar a los Sith Digamos que Galvadia tira más por el lado militar Es decir, que se centra más en que los alumnos Acaben entrando en el ejército Que, si con unos cuantos años De adelanto, es como la Academia Atlas en Ruby Que, si Vicon, Mistral y otras Forman cazadores Pues, en el ejército en Atlas Lo que incita es eso Que se unan al ejército Pues, es similar Bueno Estos caballeros Del traje verde Están especializados en magias Así que, no les dejes hacer mucho Eliminados del jardín Bueno, podéis intentarlo Oh, pero parece que alguien ha dicho que no Bueno, chicos Os presento a Odin En fin Va a ser lo último que veáis en vuestras patéticas vidas Ea Bueno, solucionado por la vía rápida Mira Cosa que nos ahorran Eh A ver 12 puntos En fin Así que, venga Id a la enfermería Claro, aquí Yo aquí Hice un poco el chorra Así que ahora Voy a meter Un pequeño corte Para que así ya Saltemos directamente A cuando tira la cosa Correctamente Pero, madre mía Cómo se está poniendo el tema Y ahora Eh La cuestión es que Lo he hecho Había hecho Básicamente Hecho el chorra Porque era simplemente Rodearlo Y hablar con la chica Dice Llévalos a un lugar seguro Así que, venga Id tirando Esto se está poniendo Caliente Y a ver Ahora, ¿qué pasa? ¿La doctora? Vamos a ver Eh, porque Claro Venga, chicos Id corriendo Y justo en ese momento Otra vez nos meten Por detrás Y es que El que golpea Por detrás Paga Eh, es que Nos lo han dicho ¿Odias a la bruja? Ponte a la cola Eh, así que Claro que lo digo Ponte a la cola Y madre mía Esto tiene muy mal Esto tiene muy mala pinta Así que Para arriba Eh, y como veis Aquí está la doctora Pues Mal Porque hemos podido frenar Los dos primeros asaltos Y pero dudo Que podamos resistir El tercero O sea Que la cosa Pinta Tremendamente Fea Esto no se ha acabado Y que me muera Si esto se ha acabado Aquí Bueno Aquí nadie es vidente Es cual Y como suele decirse Nadie sobrevive En ningún plan Sobrevive al primer contacto Con el enemigo ¿Sabes qué, Edith? ¿Sabes qué pienso? Yo Escapar Por encima De mi cadáver Incinerado Así que Es cual decide Pasar al ataque Pero el tema es ¿Cómo subir al jardín? Irving sugiere Pues chocamos con ellos Si lo han hecho ellos ¿Por qué no nosotros? Eh, no perdemos nada Pero la mala noticia Es que No hay progresos En lo de Rinoa Porque Solo se puede llegar Como vas a ver Desde el tejado O volando Y ninguno de nosotros Tiene alas A ver Irving Estamos en una situación Muy Pero que muy delicada O sea No es que quiera Dejarle abandonar A su suerte Pero es que Tenemos Pocas opciones No es No es esto Es que tenemos Pocas opciones Bueno ¿Por qué siempre Vale Si vas a lidiar Tú el ataque Entendido Entonces No hay de qué Preocuparse Poneos a la faena Oh Cierto Dice Ven conmigo Eh Así que Venga Vamos a hablar Que a fin y a cabo Somos su comandante Eh Es cual ya se ha convertido En un líder nato Así que Venga Eh Venga Venga Primero piensa sus palabras Y Venga Hola chicos Soy Skwale Si Seguramente Estaréis agotados Y la batalla Está siendo Dura Eh Mira Podemos Ganar Pero tenemos Que forzarnos Todos A tope Tenemos que dar El 120% Eh Así que Vamos a atacar Directamente En su jardín Antes de que Lleguen ellos Así que Chicos Esto igual No os gusta Pero voy a Hacer chocar El jardín Con el suyo Así que Agarraos fuerte Y proteged A los enanos Eh Mi grupo Encabezará El ataque Así que Si alguno De vosotros Tiene fuerza Que vaya Con ellos Eh Seguidles Eh Esta unidad Se formó Para luchar Contra las brujas Ese es el propósito Del jardín Formarnos O sea Esta Es nuestra Batalla Definitiva Eh Así que Será una batalla Dura Pero no podemos Doblegarnos Eh Nunca doblegado Nunca roto Así que Luchad Eh Así que Como suele decirse Que la fuerza Nos acompañe Y ahora Nida Pone el jardín A tope Y haz que el jardín De Galvadia Muerda el polvo Eh Así que Claro Digo Que muerda En el polvo Eh Venga Ves Ahora ya Hemos logrado Como quien dice Montarnos Sobre él Y les hemos hecho Unos buenos destrozos Así que Venga A la carga Muchachos Eh Por Frodo Eh Y ahora Nosotros Tenemos que unirnos A la fiesta En cuanto salvemos A Rinoa Claro Claro Ahora en cuanto Lleguemos aquí Es Esa chica Pide que Que busquemos A un alumno En fin Tendremos que retrasarnos Un poco Pero como vas a ver El chiquillo Se va al fondo Eh Se ha quedado ahí Eh ¿Estás bien? Mejor vete de aquí Que la instructora Está en el pasillo Y justo En ese momento Pon la puerta Y rompe Un soldado Vamos a llamarlo Aerotransportado Claro Aquí no nos dejan Muchas opciones Así que la idea es Eh Intenta Puedes intentar escapar Meterte con él O buscar una alternativa Eh Y la Tienes que intentar Abrir la puerta de emergencia Entonces Se abre Y Pam Ahora Tien Es un juego De pegar A ver A ver quién Es el Último hombre En pie Con C Pegas puñetazos Con S Te defiendes Y con X Estás patada Claro Tú tienes La contra De que El soldado de Galvadia Está a tope Y tú ya Cobras Solo Cuando te engancha Las dos veces O sea que Es perfectamente Asumible Que no te salga La primera Eh La cuestión es Medir bien Los tiempos Eh Ese es el tema Medir bien Los tiempos Si ves que Está muy mal Puedes probar A dejarte ganar E intentarlo De nuevo Eh Ala Claro Ahí los dos Ahí peleándonos Y Ala Aquí cayó Es cual En fin Vamos a intentarlo De nuevo Eh Dice que Las patadas Son útiles Para impedir Ataques consecutivos Ves Empiezas otra vez Desde aquí Eh Y ahora ves Ya de inicio El primer golpe Te llevas Una parte de daño Eh Y Otra Eh O sea Que ya empiezas Mal En fin A ver si esta vez Lo hacemos mejor Eh Menos mal Que eso Se mantiene el aire Que si no La toña Que nos metíamos Era antológica Eh Claro Lo más rápido Son patadas Los puñetazos Son más lentos Pero hacen más daño Ahí los dos Imitándonos Alá Eh Venga Que ya Le estamos dejando bien Venga Que ya Estamos Uy Cuidadito A ver Venga Aquí ya Un poco más Creo que con Un par de golpes Nos lo quitamos De encima Ala Abajo que te vas Eh Y ahora ya Nosotros Tenemos El trasto Y podemos salvar A Rinoa Así que Es cual Ya se sube Arriba el todo Venga Señorita Aquí está Su carruaje Venga Todo Venga No mire Hacia abajo Señora Eh Y entonces ya Llegamos A tierra firme Y Hacia la izquierda Así que Venga Que aquí No se espera Nadie Eh Como veis Esto es Batalla Campal Cuidado Madre mía Aquí la gente Yendo ahí En moto Nada Segur Medidas de seguridad ¿Para qué? Bueno Rinoa ¿Estás bien? Eh Las pistas Desde ahí abajo Arriba No eran muy agradables Creo que Ya ese contrato No vale Para nada ¿Qué te hace Tanta gracia Rinoa? Pues te ha faltado Poquito Mi ciela Eh Y entonces Cuando el cual Se da cuenta De que El anillo Lo tiene ella En fin Eh Es de vuelta Dice Un monstruo Un león El león Dross Lannister Eh Fieros Y orgullosos Eh Fuertes Y orgullosos Oye Mi rugido Eh Y ahora El nombre Que Créeme Tiene importancia Grifus Eso lo dejaremos Así tal cual Claro La idea es que Cel Le va a hacer Un anillo Igual Bah Nos distinguirán Fácilmente Eres una chica De todo el mundo Intenta juntarnos Madre mía Pero en fin Vamos Tirando Para adentro Así que Venga Nos vamos Eh Ellas ya se va Para adentro Eh Y nosotros También Eh Ya estamos Dentro del jardín Vale Kistis Cel Y Selfie Están aquí Bueno ¿Dónde está Irving? Hombre Dentro del KB Está bien Bueno Irving Sí La cuestión es ¿Dónde? Pero Recordadlo Ya no hay vuelta atrás Y Esto es importante Tenemos que olvidarnos De que Esa mujer Cuidó de nosotros Como si fuéramos Sus hijos Eh Olvidaos De que fue Mamá Ede Recordad Es la bruja Edea Es nuestra enemiga Y tenemos que acabar Con ella Por mucho que nos pese Eh Ya lo contaremos Otro día Eh ¿Qué te parece? Esa es una historia Para otro día Pero tenemos que Sobrevivir A ello Antes Y ahora ya sí Tenemos que formar El grupo de ataque Es cual Irving y Rinoa El que ha sido Hasta ahora Así que Cogemos los enlaces De Kistis Y se los devolvemos A Rinoa Eh Pero Por el momento Creo que aquí Es donde vamos A echar el alto Eh Porque este vídeo Ya ha sido Bastante largo De modo que aquí Lo vamos a ir dejando Por ahora Ya en la siguiente entrega Vamos a recorrer El jardín de Galvadia Para encontrar Por fin a la bruja Y enfrentarnos a ella De una vez por todas ¿Eh? Así que ya nos vemos En la próxima entrega Adiós 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 Adiós